Hemos escuchado en la primera lectura como los ángeles le dicen a Abraham que va a ser padre, que Sara va a salir en cinta, Sara se ríe porque le falta fe. Y el mismo Dios le dice a Sara, ¿acaso hay algo difícil para Dios? Jesús, hermanos, la fe nos pone en contacto con ese Dios omnipotente y la fe nos hace poderosos, confiemos en Jesús, hagámosle caso a Jesús, Él sigue actuando hoy. En el Evangelio que hemos escuchado aparece el centurión, un hombre de fe, Señor no es necesario que vayas a mi casa, ahorita di que mi criado sale y sanará y eso pasó. Y la fe, hay que decirlo mil veces, implica un estilo de vida. Yo no puedo aplaudir comportamientos que van contra la palabra de Dios, no se hace orgullo del pecado. Pecadores somos todos y se ama a todos, pero no se hace orgullo del pecado. Mi fe me dice que el pecado hace daño, ofende a Dios, ofende al prójimo, me hace daño a mí. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima que nos ayude a todos a ser creyentes de verdad, a centrar nuestra vida en Cristo Jesús y que se note con nuestro comportamiento que somos creyentes.